Ella tiene todo lo que siempre soñé Ella es el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya El volverme a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Cuando está conmigo la hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer La sé despertar, la sé comprender Cuando está conmigo es niño otra vez Cada beso sabe a mi él Es amiga de los dos Pero en el amor jugamos los tres Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo ¡Lucharé! 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 Gracias por ver el video